Hola amigos de 3RendReview, os presento de la casa XBionic sus Ram Power Shorts 4.0, pantalones de 99 euros de precio y más o menos unos 160 gramos, que es lo que tienen de especial estos Ram Power Shorts 4.0 de la casa suiza, que nos tiene acostumbrados a tener muchísima tecnología. Bueno, pues han inventado una nueva cosa que es el Thermo Siphon, antes llevaban una tecnología que ayudaba a extraer el sudor, esta es una nueva vuelta de rosca, una nueva tecnología más que lo que busca es mantenernos aún más secos. Lo que os puedo decir es que los pantalones a priori son algo más cómodos, más fáciles de llevar, menos gruesos que los anteriores, así que los que os parecía que eran un poco gruesos y que quizá no iban a poder extraer bien el sudor. Bueno, pues estos Ram Power Shorts 4.0 son algo menos gruesos que los anteriores, como mínimo, se notan puesto que son algo más livianos, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen de especial? Primero el 3D, de acuerdo, esto que veis aquí, estos agujeros, ¿vale? Ese 3D Bionic Sphere que lo que busca es conseguir más transpirabilidad. ¿Qué hace esto? Es una pequeña celda, ¿vale? Lo que estás en contacto con el cuerpo, pero también crea una cámara de aire. Lo que hace es absorber el sudor y esa cámara de aire irlo secando y conseguir ventilarnos también en la capa interior. Es decir, cada celda de estas consigue crear en el interior de la prenda una celda de aire para hacer que transpiremos algo más. También incorporan toda la parte de la tecnología 37 grados CCR. Básicamente lo que hace es buscar que no nos calentemos ni nos enfriemos en exceso, sino que lo que busca es termorregularnos para que nos encontremos todo el rato a la misma temperatura. También lleva la tecnología compresiva aquí en la parte inferior del pantalón y que lo que busca básicamente es conseguir una buena sujeción del músculo para que se mueva menos y tenga una mejor recuperación. Y por último, las cintas, ¿vale? Esto que veis aquí, estas tiras que lo que busca es buscar también transpirabilidad y conseguir que nos ventile mucho mejor, ¿vale? Todo esto también, como veis, en la parte delantera, pero también incorporan en la parte trasera. ¿Qué lleva también extra? Lleva este bolsillo bastante grande, ¿vale? Os lo enseño. Fijaros, bolsillo bastante grande, protegido, ¿vale? Mirad que tiene una pequeña funda, ¿vale? Para llevar si queremos móviles, llevar cosas que queramos que no se nos mojen, ¿vale? Así que lo podremos llevar ahí. Yo recomiendo siempre acabar protegiéndolo extra con un plástico porque nunca se sabe si eso se puede haber roto y nos acaba molestando, ¿vale? Así que eso es lo que incorpora en la parte trasera ese bolsillo y también zonas, ¿vale? Con ese 3D Bionic Esphere para conseguir mejor transpiración, ¿vale? Y hacernos sentir más cómodos. ¿Qué consigue toda esta tecnología cuando llevamos el conjunto puesto? Bueno, consigue, según ellos, y lo han medido, ¿vale? No solo ellos, sino laboratorios independientes, un 10% más de performance. Si llevas este conjunto con las mallas incluidas, lógicamente, con estos Power Shorts o respecto a no llevarlos, ¿vale? Consigues un 7% menos de lactato, no está nada mal, ¿vale? Un 50% menos de sudor en el cuerpo, un 20% de recuperación más rápido, eso también lo han medido, y 2,4 pulsaciones menos, es decir, el mismo corredor vestido con este conjunto o sin él, ¿vale? Consigue todos estos beneficios, ¿de acuerdo? Gracias a esa tecnología, la Thermos iPhone y muchas más que incorporan estos Run Power Shorts 4.0. Como siempre, si queréis saber cómo funcionan, cómo han ido, lo podéis ver donde entra el runningreview.com, ahí podréis leer los pros, los contras y cómo han funcionado, y si queréis estar atentos a todas las novedades del Trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o suscribiros a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!